¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar unos pastelitos de brócoli. Están riquísimos y si les parece comenzamos. Batimos los huevos e iremos agregando un poquito de sal. La avena. Mezclamos todo muy bien. Ahora añadimos el brócoli cocido y las espinacas. Agregamos un huevo más. Vamos condimentando con perejil, ajos en polvo, orégano y si queréis le podéis agregar un poco de queso mozzarella. Integramos todo muy bien y ya tenemos lista nuestra mezcla para vaciar a nuestros moldes. Vamos a llevar al horno por unos 15 a 20 minutos. Y ya tenemos listos nuestros ricos pastelitos de brócoli. Súper deliciosos y saludables. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado, se animen a prepararlo. Y no olvidéis dejar un comentario y regalarme un enorme dedito arriba y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo. agreo